El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Alejandro Robledo, dijo que ante el crecimiento e instalación de salas en distintos municipios, considera necesario una ampliación presupuestal. Estamos por ahí solicitando las ampliaciones presupuestales necesarias para una mejor administración. La prioridad para el incremento presupuestal será por la instalación de dos juzgados de ejecución que a la fecha no existe ninguno en el Estado Potosino. Con la incorporación de los dos jueces de ejecución en el Estado, se pretende aliviar y agilizar el trabajo en el ramo penal. El presidente del Supremo Tribunal reconoció es necesario que San Luis adopte este tipo de recursos en materia judicial. La última ampliación presupuestal que está en curso es precisamente para la figura del juez de ejecución. Los dos juzgados iniciarán funciones a partir del próximo 19 de junio, uno de ellos en el municipio de Ciudad Valles y el segundo en la capital. Ambos contarán con un espacio en los centros penitenciarios y desde ahí operarán. A partir del próximo mes de junio, particularmente el día 19, en Ciudad Valles se instalará un juzgado de ejecución y el otro será aquí en la capital. Y para ello estamos solicitando una ampliación presupuestal. Por el momento los dos jueces se encuentran en capacitación. Alejandro Robledo desconoció cuánto es lo que se requiere ampliar el presupuesto con la llegada de estos dos nuevos juzgados. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.